Un proceso de negociación colectiva lleva adelante el sindicato de trabajadores con la empresa Servitrans, el que espera llegue a buen término mientras se desarrolla las conversaciones. En este sentido, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT de la provincia de Ozono, Mauricio Navarrete, señaló que su organismo acompañó a los trabajadores en la formación de este nuevo sindicato. Los que pasan, dijo, por una situación compleja ya que, señaló, se estaban incumpliendo algunas normativas laborales, lo que se espera superar a través del diálogo. Y allí hubo un cambio de actitud por parte de esta empresa. Yo creo que ese es el beneficio que tiene el sindicato. Ya ellos tienen una próxima reunión, entiendo que el jueves, con todos los trabajadores para dar a conocer los avances que ha tenido, digamos, el sindicato en este corto mes que llevan de constituido. Así que, por lo tanto, eso es una ganada. Cuando se vulneran los derechos de los trabajadores, y ya lo decía el padre Hurtado, la única herramienta que tenemos los trabajadores es el sindicato. Por lo tanto, yo vuelvo a felicitar a los trabajadores. Sé que las cosas no están bien. Fíjense que a dos días de haberse formado el sindicato, recién comienzan a llegar los implementos de seguridad, como el tema de los bloqueadores solares, por ejemplo, zapatos, en fin. Y eso se consigue gracias al sindicato. Ahora ellos están en un proceso de negociación, porque hay que decir que las condiciones en las que ellos estaban trabajando no eran las mejores. Mauricio Navarrete señaló que existen temas en el código laboral, como los horarios, los lugares de descanso y de comida que no han sido hasta ahora resueltos y que se esperan mejorar a través de esta negociación. Entonces hay todo un tema de estrés. Hay un tema de los propios zapatos de seguridad, por ejemplo. Lo que me decían ellos, si, por ejemplo, el vehículo o el móvil que está haciendo la recolección en el sector extremo de Osorno, para las 12, por ejemplo, tiene que parar a las 12 para comer, o a las 12 y media o a la una, ellos para poder llegar al casino tendrían que atravesar todo Osorno, con los tacos y todo este cuento. Entonces esos son los temas que hay que resolver. El tema mismo de los baños, ustedes se preguntarán dónde los trabajadores, el chofer, hacen sus necesidades cuando andan en función. Entonces tendrán que depender mucho de la voluntad de los vecinos que le permitan usar sus baños. Eso no siempre se da. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Osorno indicó que existen algunas veces un maltrato también a los trabajadores por parte de los usuarios. Nuestros usuarios tienen que entender que alguien tiene que hacer este trabajo, pero no porque sea el trabajo de recolección de la basura se va a tratar a estos trabajadores de mala forma, porque ya lo hace la empresa, el colmo que nosotros los usuarios lo hagamos. Entonces hay que entender y valorar cada función que realiza cada persona. En este caso la empresa que contrata el servicio es la Municipalidad de Osorno, y en esta situación Nilo Lizard, director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Corporación Edilicia, indicó que la situación contractual de los trabajadores es con la empresa. El primer paso que se debe hacer es señalar la situación en la inspección del trabajo, pero aclarando que se vela por el pago de las remuneraciones y cotizaciones, ya que de no hacerlo la empresa arriesga que no se le pague. Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una situación contractual con la empresa, por lo tanto cuando ellos ven afectados sus derechos, ellos lo que tienen que hacer es dirigirse a la inspección del trabajo primero que todo. y si ellos llegan a alguna situación un poco más compleja, a los tribunales del trabajo. Ese es el primer paso que ellos deben dar. Nosotros sí constantemente estamos revisando otros puntos que no son directamente competencia, como es el caso de que se les paguen sus remuneraciones, que se les paguen sus cotizaciones. Nosotros mes a mes revisamos nosotros esos antecedentes para poder pagarles, porque de hecho si ellos no entregan esos antecedentes, nosotros simplemente no pagamos a la empresa. Eso es lo primero. Y bueno, y lo otro es que nosotros tenemos que estar constantemente fiscalizando el trabajo o el servicio que ellos nos debiesen prestar a nosotros. Ese es el punto. Ellos si tienen problemas, ¿qué tienen que hacer? Ir a la inspección del trabajo. Nilo Alizardi aclaró que se contrata al servicio de la empresa velando por las normativas que se presentan en las bases, donde la gente que tiene contrato con la empresa Servitrans debe acudir a los entes pertinentes cuando tengan problemas en materia laboral. Lo que pasa es que nosotros contratamos al servicio de la empresa. ¿Te fijas? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Velar porque la empresa a la cual nosotros le pagamos nos dé un buen servicio y que esté de acuerdo a lo que nosotros colocamos en las bases. ¿Te fijas? Después la gente, ¿con quién tiene el contrato? Con la empresa Servitrans. Por lo tanto, si tiene alguna dificultad laboral, es un tema entre la empresa y las personas que trabajan para la empresa. ¿Te fijas? Y para eso está la inspección del trabajo, los tribunales del trabajo. Para eso están esos organismos, para poder velar por estas situaciones. Se indicó que existe un ánimo de avanzar en estas materias, pero por el momento la negociación colectiva de los trabajadores de Servitrans continúa donde esperan tener buenos resultados.